Bueno, se cambia el lugar de la actividad que iba a hacer a las 19 horas en el Cine Club Municipal, pasa, pasa, tome nota al Salón Parroquial de Villa Allende, al Salón Parroquial de Villa Allende, la dirección es en Avenida del Carmen, esquina Alcina, frente a la Plaza Manuel Belgrano. A la misma hora, a las 19 horas, 20 horas, va a estar el doctor Martín Fresneda, Secretario de Derecho Humano de la Nación, hasta donde tenemos entendido también va a estar Emilia Vilares, Dambra, que es referente de la Asociación de Familias Detenidas y Desaparecidas, va a haber autoridades nacionales del Inca, del Espacio Inca, y va a haber referentes del ámbito de los derechos humanos, tanto del ámbito provincial como nacional. Así que lo que se cambia es la localidad, no se va a realizar en Unquillo, se va a realizar en Villa Allende, en Minuto, lo calculo que antes del mediodía ya vamos a tener el comunicado oficial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación del porqué de esta bochornosa situación. ¿Esto tiene que ver con una cuestión exclusivamente técnica o tiene que ver con diferencias que vayan a ir por otra índole, que no sean solamente posición de sede física? Desconozco, desconozco, desconozco parte, parte no desconozco, te puedo decir que por razones técnicas, entiendo que no es, tampoco me parece que sea razonable ni prudente adelantar ningún tipo de valoración personal porque esto es un hecho institucional grave. Entonces yo creo que acá hay que ser prudente, hay que ser moderado, hay que ser respetuoso de los tiempos de la institucionalidad cuando lo que se va a conmemorar es un genocidio que afectó a toda la nación argentina, no solamente a peronistas, a radicales, a Montoneros, hay chicos desaparecidos. Entonces esa debe ser la única bandera atrás de la cual los argentinos en este momento acercándonos al 24 podamos mantener algún diálogo. Lejos de esa bandera ningún diálogo. La bandera es el respeto irrestricto a los derechos humanos en toda su dimensión, que es lo que estuvimos hablando. Así que bueno, creo hasta ahí llega mi humilde aporte, invitarlos el sábado a las 19 horas a la parroquia en Vidadende, bueno, donde vamos a, se va a proyectar igual como estaba planificado la película Rosa Patria, que es la vida de Néstor Perlongher. Va a venir, va a venir el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresnera, es una personalidad, es un orgullo tener a alguien de Córdoba, alguien tan cercano en las más altas esferas del gobierno nacional. Entonces la verdad que una vez que tengamos más datos de esta bochornosa situación, que nos tiene a todos muy consternados realmente, bueno, recién podremos aportar las causales sin hablar macanas, porque si no, da para hablar macanas. No, no, está bien, nos queda, bueno, nos queda esta incertidumbre, vamos a ser respetuosos de esto, Ernesto, y vamos a estar atentos a este comunicado que si sale antes de las 13 horas, vamos a insistir a ver con quién podemos hablar para que puedan ampliar un poco más esta información. Te agradezco el respeto a la prudencia que hay que mantener ante estas situaciones y te pido, sí, encarecidamente que promocionen este cambio de horario, cambio de, perdón, cambio de lugar, cambio de localidad, para que nadie vaya a ver una película que no va a pasar o no va a pasar en el marco de una actividad, yo no sé si se mantiene que se va a pasar la película o no, lo que no se mantiene, ya está claro que el acto oficial que se va a dar en Córdoba va a ser en la localidad de Vidal de Nino Núquido, así que te agradezco que se machete un poquito con esta cosa.